ministro de justicia que es uno de los pocos ministros que se ha referido el día de hoy a este tema no nos engañemos el fiscal de la nación está sometido a una fuerte presión lo han amenazado con denunciarlo lo han amenazado con investigarlo porque vivimos en dos cosas en el perú o en el estándar del raciocinio de la razonabilidad de los actos y en el estándar del miedo o sea si alguien no hace una acción sea o no constitucional inmediatamente lo que se impone es el estándar del miedo te voy a denunciar te voy a interpelar te voy a vacar te voy a censurar que eso es lo que aparece todos los días como menú político es legítimo que el presidente de la república frente a vicios procesales de fondo pida la nulidad de esa investigación por supuesto es legítimo la pregunta está se tiene que defender el presidente de este tipo de actos que continuamente se realizan contra el caro que se tiene que defender no olvidemos que es constante los pedidos de vacancia constante las interpelaciones constantes los pedidos de censura y aparecen audios de un lado y del otro muestra a la opinión pública que hay sí intenciones políticas de querer vacar al presidente de la república bueno y se le ocurre claro el congreso querer vacar al presidente como si el congreso le hubiera puesto la trampa o le hubiera llevado las maletas de villaverde a silva dicho sea de paso a la opinión pública bueno y se le ocurre claro el congreso ya Gracias por ver el video.